La escuadra de comunicaciones dará inicio al torneo Liga de Campeones de la CONCACAF el martes 18 de agosto cuando enfrente en el estadio Stop Hub Center al equipo de Los Ángeles Galaxy comandado por su nuevo fichaje el inglés Steven Gerrard. El equipo nacional está ubicado en el grupo D con central FC de Trinidad y Tobago y los Galaxy de Los Ángeles en donde los tres buscarán clasificar a la siguiente fase haciendo la mayor cantidad de puntos ya que es de mencionar que solamente avanza el primer lugar. El jueves 27 de agosto el equipo nacional recibirá en el estadio Cementos Progreso a central FC y luego jugará contra la misma escuadra como visitante el 17 de septiembre. Cerrará su participación en la fase del grupo cuando reciba al combinado de Los Ángeles el 21 de octubre a las 9 de la noche en el estadio Cementos Progreso lo cual será un duelo muy emocionante por la calidad de jugadores que visitarán el país.